¡Suscríbete al canal! De contenido multimedia a través de sus redes sociales y en la web foiderpalo.com Poniendo a tu entera disposición una completa locución en radio a través de Onda Marenga Sobre lo acontecido en el Estadio Nuevo San Ignacio durante la previa y el transcurso del partido Para más información síguenos en Twitter y apúntate un tanto Palo Deportivo, tu canal de deportes en foiderpalo.com